Auditorio, buenas noches. Les habla Arturo Luján desde Cartagena de las Indias, Cartagena, Colombia, un sitio donde antaño almacenara España los tesoros más fabulosos del Nuevo Mundo. Esta histórica ciudad amurallada, sobre la costa del Caribe, guarda aún los secos de glorias pasadas. Los macizos portuales, paloartes, fortalezas, desafiaron a piratas y a saqueadores durante más de 300 años. He vivido una tarde de maravilla, de sol, de playa, de mar, en estas costas del Caribe en Cartagena, Colombia. Una vieja ciudad amurallada y boca grande que resalta, sobre el verde del Caribe, sus magníficos hoteles y restaurantes, alegres cafés y casinos de juegos. Días alegres pleno de diversión, sol y arena, hay aquí en Boca Grande y Boca Chica. En las Islas del Rosario, son un verdadero paraíso para la pesca tradicional. Dentro de estos muros vetustos, se agazapa una ciudad con tonalidades al pastel. De calles tortuosas, estrechas, balcones coloniales, rejas antiguas de hierro labrado e históricos portalones a través de los cuales se vislumbran fragantes patios andaluces colmados de flores. En Cartagena de las Indias, hemos disfrutado de un ambiente ideal. Estamos aquí cerca de este mar proceloso, de olas tremendamente hermosas, que golpetean sobre el acantilado y las rocas que están cerca de nosotros. Por el lado izquierdo, una playa que se extiende a muchos kilómetros de distancia, playa amplia, lindísima, de aguas transparentes, donde hemos disfrutado de un ambiente ideal. En Cartagena de las Indias, hemos visitado el día de hoy, el famoso castillo de San Felipe. Hemos recorrido también todas sus callejas, mucho muy interesantes, y hemos encontrado aquí, en Cartagena de las Indias, el ambiente ideal para pasar horas gratísimas en verdad. A esta hora, un vientecillo ya comienza a calar, puesto que por aquí, a pesar de que es una tierra completamente tropical, a esta hora de la tarde, en que ya el sol declina, nos envía un airecito sabroso, refrescante, vivificante. Claro que al recorrer el pasado de gloria de Cartagena y su castillo de San Felipe de Barajas, hemos encontrado también vestigio de aquella poderosa flota inglesa del almirante Vernon, que fue derrotada en 1741. Esta fortaleza, o sea, el castillo de San Felipe de Barajas, fue construida en 1657. Se ha dicho que es la obra de arquitectura militar más grandiosa que España ha construido en las Américas, el castillo de San Felipe de Barajas. Además, un servicio regular de lanchas conecta a Cartagena con la isla de Tierra Bomba, donde el fuerte de Boca Chica levanta sus baluartes centenarios. Los visitantes nos hemos asombrado ahí de esos muros de la fortaleza que miden cerca de dos metros de anchura y escarpado foso lleno de tiburones para evitar así la fuga de los prisioneros. Es una ciudad amurallada a Cartagena. Hemos venido ávidos de conocerla. Hemos escuchado tanto de esta maravillosa tierra de Colombia que no hemos resistido la tentación de venir a ella para conocerla de cerca. Sus maravillosas creaciones turísticas. Sobre todo, hemos visitado La Popa, situado en la cima de la ciudad entera, que es un fuerte pequeño que fue durante la Inquisición un baluarte en verdad. Ahora está convertido en el santuario de Nuestra Señora de La Popa, la Virgen de la Candelaria. El pequeño hijo Víctor Arturo correte en estos momentos en la playa jugueteando con las alas, las olas del mar. ¿Qué haces hijo? ¿Qué encontraste? ¿Qué andas buscando? ¿Ven? Dime qué buscas. Caracolitos. Caracolitos. ¿Cómo está el agua? ¿Está fría? Está calientita. Calientita, ándele, vaya pues a... tírese al agua. Y sí señoras y señores, aquí en Cartagena Colombia estos reportajes en los que hemos querido hacer un pequeño soliloquio. Una, podríamos decir, un monólogo con el mar, porque es maravilloso ver el ir y venir de las olas. ¿Cómo es posible que el Supremo Hacedor haya creado este fantástico señor que es el mar y le impida traspasar el umbral de estas playas maravillosas? Llega a veces con tremendo golpeteo de olas y a veces manso como enamorado, pero ni aún así logra traspasar el umbral de estas playas de Cartagena, Colombia, a donde hemos venido a llevar hasta ustedes este reportaje y recordarles que toda América es un relicario de maravillas que hay que conocer. El americano, y me refiero al latinoamericano, debe venir a conocer la América, desde la Argentina hasta México, para que comprendan que toda la América es eso, un relicario de maravillas turísticas. Ahora desde Cartagena, a la orilla del mar, Arturo Luján les dice, muchas gracias por escucharme y mucha suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!